Hola linda nena, ven que yo te invito a bailar No seas apretada y vámonos a cotorrear Tengo unas chelas frías y mis chancas va a bailar Si es que estás muy triste porque tu galán te dejó Deja que le inyecte a tu tierno corazón Una buena dosis de amor y de rock and roll Por eso es que esta noche tu te tienes que animar Ponte ya las pilas y tus chancas va a bailar Y así solo falta que decidas el lugar Vámonos con el urgente, con el Carita JC Planepantla está de ambiente, te la pasas todo muy bien Vámonos con el Betania, vámonos Eka de Punk Vámonos a dar de brincos, vamos al Salón 5 Vámonos con el buen Jager, a las canchas de Rugol Vamos a Valle de Chalco, con el Crazy Rock and Roll Vámonos con el Jager, a las canchas de Rugol Vámonos con el Jager, a las canchas de Rugol Vámonos con el Jager, a las canchas de Rugol Hola linda nena, ven que yo te invito a bailar No seas apretada y vámonos a cotorear Tengo unas chelas frías y mis chancas va a bailar Si es que estás muy triste porque tu galán te dejó Deja que le inyecte a tu tierno corazón Una buena dosis de amor y de rock and roll Por eso es que esta noche tú te tienes que animar Ponte ya las pilas y tus chancas va a bailar Y así solo falta que decidas el lugar Vámonos con el Urgente, con el Carita JC San Juan y Costa de Ambiente, la Presa y Cotepec también Vámonos con el Toñito, vamos con el Camaleón Vamos con Sergio e Indios Verdes, a comprar buen rock and roll Vámonos con el New Wave, con tus chancas va a bailar Hoy del cielo esté el abuelo y en la tierra su carnal Vámonos con el Camaleón Vámonos con el Camaleón